Una leyenda famosa Al bostezar esa hidra Suelta un venenoso hogar Que matan la madre tierra Destruye la humanidad La gente con rabia ataca Violento y desordenado Una mujer aparece 500 años de historia Un cabal conocimiento Como derrotar la hidra Cortar la cabeza madre Incinerar ese monstruo Reza y reza el pueblo Ningún milagro aparece No queda otro organizarse Como historia mencionada Revelarse contra el monstruo Nada imposible en el mundo Cabeza madre del monstruo Es la propiedad privada Los medios de producción Dueño de grandes comercios De los grandes empresarios Y los neoliberales Una mujer aparece 500 años de historia Un cabal conocimiento Un cabal conocimiento Como derrotar la hidra Cortar la cabeza madre Incinerar ese monstruo Incinerar ese monstruo Cabeza pecaminya La peduna